cordialmente invitados este 29 30 y 31 a vitalito huila tierra grata y campesina al primer campeonato de catación y rueda de negocios y queremos hoy aclarar con ustedes todo lo que tiene que ver con el campeonato vamos en un corto vídeo a verificar y hacer el paso a paso de lo que es el campeonato de catación bien que esta primera ronda vamos a tomar un tiempo de aproximadamente 30 minutos en donde va a haber un competidor que va a iniciar en sus tres pruebas la primera lo que tradicionalmente se hace a nivel nacional y mundial que es la triangulación que es tenemos tres tazas donde el mediante su habilidad va a diferenciar cuál es la diferente y la va a colocar adelante de la línea sólo participa la casa que él ha llevado como diferente adelante de la línea en esto él se puede tardar unos minutos puede ser que en este tiempo el asocien que está muy caliente la bebida y pueda hacer cualquiera de las otras pruebas vamos a recordar que tiene que estar muy concentrado muy si concentrado en tener la habilidad de poder diferenciar esa taza en esa triangulación la que él mediante su gusto sus sentidos va a determinar cuál es la diferente recuerden en la primera y segunda ronda vamos a tener seis muestras de triangulación bien vamos terminando vamos terminando va en la cuarta muestra por más de la animación de todos los ejes concentra que ya detecta cuál es la diferente quiero aclararles en el tiempo de competencia cada una de las tazas está marcada en la parte de abajo al terminar su tiempo vamos a poder verificar cuántos aciertos ha tenido en cada una de las muestras de la triangulación en la parte de abajo al momento de alzar la vamos a verificar que esté marcada con un color que determine que es correo la que no tenga ninguna marca quiere decir que ha fallado y que no tenga la taza diferente en esta primera ronda le vamos a entregar una muestra de café verde y tiene que revisar y de acuerdo al protocolo SCA él va a determinar cuántos defectos hay y si son de primer grupo o de segundo grupo la idea de esta prueba es que el analista de calidad no sólo se dedique o este tratador no sólo se dedique a probar y entender una tasa diferente sino que también sepa de dónde posiblemente vienen esos problemas y la mayoría de veces viene de los problemas que tiene el grano y la alimenta de los defectos que tiene entonces en este momento él va a guiarse en este ensayo desde el laboratorio por nuestra parte pedagógica tenemos esta tabla que nos indica los defectos pero en el campeonato va a ser una tabla totalmente negra para que él pueda seleccionar mucho mejor estos problemas recuerden, todo va en un tiempo tiene un tiempo de inicio pero solo el competidor al finalizar me va a decir cuánto tiempo gastó bien, vamos a ver cómo va Carlos Gaurier en su muestra la idea es que al final del tiempo él no pueda tocar más ni la muestra de verde ni las tasas de la triangulación bien, termina de llenar su formato y por último, pasa a una prueba de conocimiento vamos a tener aproximadamente 100 preguntas pero las cuales van a ser seleccionadas por la Universidad Surcolombiana ellos son los que van a auditar las pruebas que estamos realizando y ellos van a coger solo 10 preguntas y las van a colocar en un formato para que la persona sea quien las resuelve en esas preguntas, en esas 10 preguntas tiempo ok, bien en esas 10 preguntas por terminar que aclaran la competencia van a haber de selección múltiple de falso verdadero o de completar la respuesta a la pregunta realizada bien, esto es la primera parte de la competencia la idea es que noten ustedes que realmente es un campeonato que va a ser muy enriquecedor va a ser muy completo y la idea es que ustedes queden totalmente animados estamos a tiempo para inscribirnos recuerden, antes del 20 de julio son las inscripciones lo hacen por Coffee Media o directamente con Carlos Gabriel o con Óscar Treviño a los datos que están apareciendo en pantalla y nada a entrenar a completar su conocimiento y aquí los esperamos ¡Gracias!